¡Turno! ¡Turno para Dioni Villena! Está cerquita, Dioni hoy está aquí cerquita. ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Por favor, un fuerte aplauso para Dioni! Muy bien, Dioni, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás nervioso o qué? Bueno, un poco. Un poquito, eso es normal, ¿eh? Pero cuando lleves tres segundos cantando, ¡pum! Se va todo. Bien, gracias por estar aquí. Por favor, si eres tan amable, ¿qué tema vas a interpretar? Y suerte. Voy a interpretar Viva el Paso Doble de Rocío Jurado. Viva el Paso Doble de Rocío Jurado. Coro, plata, sombra y sol Del genio y el clamor Tres montañas, tres clamotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando a un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de verdad Tres veronicazos sin bar Y a caballo con nobleza, luz del picao Y la música que suena cuando el toro Y la muleta van al mismo sol Vive el paso doble que hacía alegre La tragedia, viva lo español La brávula sin barrera, el valor y el templo De esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Verbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corrida terminó Puro plata, sombra y sol Del genio y el clamor Tres montañas, tres cabotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Y un clarín que rompe el viento Anunciando a un toro negro que da miedo ver Chicuelinas de verdad Chicuelinas de verdad Tres veronicazos sin bar Y a caballo con nobleza, luz del picao Y la música que suena cuando el toro y la muleta Van al mismo sol Viva el paso doble que hacía alegre La tragedia, viva lo español La brávula sin barrera, el valor y el templo De esta vieja fiesta Viva el paso doble, melodía de colores Verbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corrida terminó Viva el paso doble, melodía de colores Verbo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando ya en el ruedo La corrida terminó Gracias Muy bien, Lioni